y muy buena gente como estamos bienvenidos al capítulo número 4 de andalan creo que si es el 4 empezó a perder la cuenta pero creo que sí y en el capítulo anterior como pudieron ver ya lo vieron terminamos el exterior de la casa que nos faltaban algunos detalles pero en el día de hoy ahora vamos a empezar a irla ya por dentro para que empiece a tener forma y sea habitable y pasar todo lo de la casa viejita o bueno como el almacén chiquito aquí eso es lo que haremos en el capítulo de hoy pero están conectados aquí los petardos así que vamos a llamada no 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 mames no que jodido no no puedo matar los cerdos wey no puedo matar los no está feliz de eso si no no puedo matar a los cerdos pero en tu vaya en tu infonavit en tu terreno ya vi tu casa ya vi tu casa yo creo que sí este pues si quieres meter tu ajolote ahí en la granja de ajolotes que tenemos pues dale no le forma tu casa o sea es como como extapa de la sal de esas albercas negras con aguas cafés la muralla esa que se está haciendo la voy a levantar igual unos dos o tres más y aquí en la plataforma que está arriba va a haber como un tipo una torre castillo por así decirlo y me va a copiar va a ser una torre igual que yo no en lo personal hermano bajo mi experiencia yo te recomiendo que hagas tu presura hagas tu presión y en youtube un vídeo un mini un mini zombie montado en una araña pero un mini zombie con armadura no mami no mami no mami de cuánto es la probabilidad que te salga eso no sé editor busca ojo y dos zombies con bebés ojo en la zona de agua esta es mágica editor busca qué probabilidad hay y ponla en el vídeo por favor ahorita mismo con qué probabilidad hay de que aparezca esto y ponla hiciste lo correcto tú échalo tú échalo ya sube aviéntalo ahí sube 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 nooo sube pero salió gracias ah ya 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 oh está bien culero es café ah hay café está bien culero ves eso es racista tengo razón pero tienes razón no tío no no chingada madre qué jodido sube te volví a caer hay que poner vidrio ahí porque quítate anti pendejo estás bien pendejo bien pendejo jajaja 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 ah yo iba a decorar esto a ver espérense les voy a decorar esto bien perro como hacer las bolitas como las consiguieron? como se consiguien? misión buzo frijol buzo o si que onda broso que onda jolotix a si frijol buzo Primero Si se chingan al salmón Te dije Eh, mi salmón Nuestro Empecemos Ya no se puede hacer el bug De la antorcha, ¿verdad? A ver, vamos a intentarlo Ah, sí, o sea, no, ya no se puede No, por eso tengo las burbujas Y aparte ya Antes recuperabas las burbujas instantáneamente Todas, ahora tienes que esperar Aguanten, eh Este trabajo no es para todos Difícil Quítate que te va a pegar, pendejo Más rápido, Tyrone Fuerzas Listo Hemos terminado las remodelaciones Listo Remodelación del acuario ¿Dónde fue chero? ¿Qué opinas? ¿Qué es chido? A ver, faltan aquí dos de vidrio y ya Ah, ya no Ah, sí, sí tengo Ay, jocito Ya ahora sí ya quedó Uy, uy, uy Y ya terminamos también El techo de la casa O sea, ya aquí nada más falta Ah, mira Falta amueblar y poner algunas cosillas Creo que aquí abajo voy a decorar un poco más el almacén Porque está medio cutre y me tiltea Que esté muy feo Así que falta mejorarlo Pero ya quedó Quedó bastante bien De arriba no aparecen monstruos por el momento Así que también está bien Y vamos a ponerle algunas cosillas No sé A lo mejor mudo los cofres aquí, ¿no? Y ya abajo literalmente no hago nada Porque está muy feo Sí, creo que mejor mover los cofres arriba Y... O sea, aquí haré como la casa, la cama y bla, bla, bla Pasaré todo ya aquí Pero bueno Para el siguiente capítulo supongo que ya habré hecho eso Así que Vas a ver un pequeño salto temporal Pero... Bueno Aquí ha llegado este capítulo Espero que les haya gustado mucho Denle like, suscríbanse Y sigan esperando los siguientes capítulos de Wakandan Que le veo mucho futuro Ya tenemos nuestro gran acuario de jalotes Block está haciendo su remodelación de la casa Kasdan mínimo ya tiene algo de casa Y... Esperemos que en el siguiente capítulo ya esté Max Y que Abad y Charlie nos enseñen más avances en sus casas Bien, nos vemos en la próxima Compañeros Nos vemos En el siguiente capítulo de Wakandan Adiós Paró